Muy buenos días. Acabamos de concluir una supervisión del avance del Hospital Hipólito Unánue de Tangna. Acompaña la Ministra de Salud, el Gobernador Regional de Tangna y funcionarios del Gobierno Regional de la Direza, así como también el contratista y el supervisor que tiene a cargo este importante proyecto. Conocemos lo importante y necesario que es para Tangna contar con un nuevo establecimiento de salud de esta categoría. Hemos podido apreciar de que la estructura como tal prácticamente alcanzó su nivel definitivo. Como pueden ustedes apreciar, y nosotros hemos estado en la parte más alta, hasta ahí alcanza el diseño de este hospital. Y un hospital más o menos, a grandes rasgos, tiene un presupuesto que se divide en tres partes. La primera parte es lo que vemos, es la estructura del edificio. Ese es un tercio de lo que cuesta el hospital. El segundo tercio son todos los acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, los muros, los enchapes, los pisos, las puertas, las ventanas, todo eso es más o menos tercio. Y el último tercio es el equipamiento. Son todo el equipo médico que va a estar aquí en el hospital. La obra en su conjunto cuesta alrededor de 280 millones de soles. Y tiene un cronograma que está establecido que debería terminar en julio. Pero hemos visto y apreciado que no es real. En dos meses no se puede terminar este hospital. Pero sí tiene un avance que permite asegurar que a fin de año sí puede estar terminado. Y tenemos que todos hacer una supervisión a nivel de detalle para asegurar de que a fin de año el hospital esté concluido. Y eso depende no solamente del contratista, del supervisor, sino depende del gobierno regional y del propio Ministerio de Salud que hagamos seguimiento. Y si a fin de año tenemos terminado el hospital con los acabados y ya llegaron todos los equipos de última generación para que sean instalados, el Ministerio de Salud con la direza puedan hacer un proceso para que en cuatro meses ya entren en servicio. Porque tiene que ser todavía una marcha blanca, tiene que ser probar todos los equipos. No es que se termina y al día siguiente se usa. Tiene que haber un procedimiento para ponerlo en servicio que dura más de unos cuatro meses. En conclusión, en mayo del próximo año, es decir, casi dentro de un año, debemos tener ya este hospital puesto en servicio a toda la población de Tacna. Entonces, estamos quedando que vamos a tener una reunión de trabajo, el gobierno regional, el Ministerio de Salud, representado aquí por sus máximas autoridades, gobernador y Ministro de Salud, con el contratista y el supervisor para sincerar este cronograma y definir el plazo final y definitivo en que se debe concluir este proyecto. Es muy importante y debe estar a fin de año terminado para que en los primeros meses del año 2020 ya esté en servicio de Tacna. Y hemos visto desde el sótano, donde están los aisladores sísmicos, 135 aisladores sísmicos. Tacna es una región ubicada en una zona altamente sísmica y debemos construir una infraestructura que puede resistir sin ningún problema un terremoto de grado 8, 8.5, 8.9 y puede seguir brindando el servicio sin ningún problema. Hemos verificado que cumple esos requisitos y en consecuencia vamos a hacer la reunión ya en oficina para hacer el cronograma final real para asegurar de que a fin de año esté esta importante infraestructura, este gran proyecto terminado. Y nosotros, como gobierno, nos comprometemos, como desde un principio, a dar el financiamiento hasta el último sol que se requiera para que este proyecto esté terminado y en servicio a toda la población de Tacna. Es lo que quería anunciarle respecto a este tema. Nos vamos ahora con el gobernador al gobierno regional y ahí podemos conversar de otros temas de importancia para Tacna como también para todo el Perú y ahí ampliamos y ahí con gusto aceptaré también preguntas de la prensa. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.